Bueno, son las 5 con 27 minutos de hoy 22 de octubre. Amaneció con un poquito de garúa, lluvia. Estamos en Lago Sanobal juntamente a mi compañero de viaje, Teddy. Igual que yo, es un apasionado de los videos, las fotos. Creo que por fin encontré a mi alma gemela. Él adora la fotografía y los videos y yo también. Y estamos compartiendo esta pasión juntos aquí en la selva. Teddy, bienvenido a Lago Sanobal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sí, estamos en esta belleza natural. Muchas personas vienen aquí a Puerto Maldonado, pero visitan este hermoso lago solamente de pasada. Lo que hicimos nosotros es quedarnos en el interior del Lago Sanobal, porque hay algunas familias que ofrecen noches. Déjenme decirles que quedarse aquí es otra cosita. Quedarse aquí es impresionante. No hay palabras. Vean ustedes ese escenario. Ayer vimos un atardecer hermosísimo. Ahí están las fotos. Estamos poniendo las fotos para que vean. Y yo pienso que ni necesitas ser fotógrafo ni tener buena cámara. Vean, con solo apretar un clic, haces estas maravillas. Se los invitamos, Teddy. No es muy caro. Vale la pena. Conozcan Tampopata, conozcan Lago Sanobal, conozcan Colpachunche. Yo pienso que ahora sí el peruano ha aprendido a viajar. Nuestros niños tienen que viajar. Tal vez nosotros no lo hacíamos, porque imagino, Teddy, tu abuelo, como en el caso mío, tu papá y mi papá, nunca han vacacionado, nunca han viajado. Por ejemplo, mis padres, vacaciones le llaman a visitar a sus familiares en la capital. Pero no, vacaciones se refiere a disfrutar de las maravillas que tiene el planeta entero. Tenemos la costa, sierra, selva. Muchos dicen, no me gusta la selva por el calor, por los mosquitos, como cierta persona. Teddy lo está teniendo. Siempre va a haber, por más repelente que se use, guárdense estos recuerdos de por vida. Que esto es una única vez. Tenemos solo una vida. Así que hay que aprovecharla.